En Bimesa ha paralizado hasta el próximo Consejo de Administración la contratación de Salomón Serfati, socio de Belgesus y Broda, para prestar un servicio jurídico externo a la entidad pública. Lo ha hecho tras las dudas de Ciudadanos sobre la legalidad del proceso de contratación, ya que en lugar de convocar un concurso público abierto a todos los abogados, la empresa pública decidió hacer un negociado sin publicidad, dejando al margen a la mayoría de letrados melillenses. Luis Escobar, consejero de Bimesa, ha escrito a Ciudadanos, espera que la empresa le facilite el expediente completo de la contratación. Sin posibilidad de verlo, los consejeros de PIPPL aprobaron la contratación con el voto en contra de Ciudadanos, PSOE y CPM. Creemos que jurídicamente hay dudas acerca de su legalidad. Evidentemente, si las explicaciones son convincentes, a lo mejor aprobamos, pero la verdad es que, tal y como está planteado y tal y como se ha desarrollado este procedimiento de contratación, dudamos que, a menos que no cambien y vuelvan a retomar el procedimiento de otra forma, dudamos que vayamos a aprobarlo. La intención de Ciudadanos es que el procedimiento de contratación sea modificado y se convoque un concurso público abierto a todos los letrados de la ciudad. ¡Gracias!